El Grito en Concordia Vamos a escuchar Esto parte hace tres años cuando con la universidad decidimos hacer algo que en ese momento no se sabía qué Y bueno, después junto a lo que es el área joven de café también nos acoplamos los tres Y dijimos que bueno, era un producto importante remover el semillero musical que hay en toda la provincia Y bueno, seguramente año a año esto va a ir creciendo Y también vamos a ver los frutos dentro de poco Teniendo tantos escenarios en lo que es la provincia Y también viendo cosas propias que es donde apunta la productora Última noche del Grito Contanos un poco lo que ha sido estos días, lo que es hoy Que bueno, le ha quedado chico el teatro Sí, la verdad que sí Lamentablemente, como preveíamos El teatro está terrible Está totalmente explotando Y bueno, por eso las pantallas afuera Bueno, la verdad que muy contentos Muy orgullosos Por el Grito Por la cantidad de bandas que también subieron arriba del escenario El nivel de los chicos crece año a año Porque uno va entrando a la escuela Esto hay que tener en cuenta que es de las escuelas secundarias Ya los chicos están entrando a las escuelas Y ya están armándose para lo que es el Grito Que generalmente es en invierno Entre los meses de julio y agosto Así que bueno, cada vez crece Año a año va creciendo La verdad que están muy buenas Porque le dan una oportunidad a millones de chicos Bueno, millones no Unos cuantos chicos Que tienen bandas, por ejemplo Y que quizás nunca se imaginaron poder tocar en algún lugar Ni nada Me parece perfecto Porque hay chicos que tienen que mostrar sus talentos Y bueno, hay muchas personas que inventan que hacen canciones Y bueno, algunas se la cuentan entre ellos Y es mejor que se la vengan a cantar acá Y que no solamente sea la de ganar Sino para divertirse Y bueno, mostrar sus talentos Son cinco o seis puntos mínimos Que evaluamos Pero en general básicamente es Composición Letra y música por separado La onda arriba del escenario O sea, la puesta en escena De los chicos Cómo se desarrollan Incluso con los intermedios Qué es lo que hacen entre tema y tema Qué es lo que dicen Lo que no dicen Cómo se manejan arriba del escenario Y bueno, y más que nada Ver la comunicación con el público Sí, ver la comunicación con el público Cómo llevan adelante el show De qué manera Digamos, sueltos o no De qué manera lo llevan adelante Más allá de, bueno Por supuesto, básicamente Afinación de instrumentos De voces Y de la manera de tocarlo De ejecutar el instrumento Que es lo más básico Lo único que por ahí obviamente Es para mejorar Y para trabajar seguramente En las escuelas Y en otros ámbitos también De desarrollo cultural Es más que nada los textos Las letras de las canciones Eso por ahí es un laburo Que bueno, en distintos ámbitos Está bueno, por lo menos Llamar la atención De empezar a laburar Musicalmente Creo que es muy bueno Lo que se ha visto El balance general Es que es muy bueno Obviamente Segundo puesto Del Grito 2014 El aplauso grande para La última nota Nos enteramos Porque nos llamaron Al colegio Y querían una banda Si había una banda Y bueno La chica la que canta Nos dijo Si podíamos tocar Y le dijimos que sí Vamos a hacerlo Y tuvimos 6, 7 ensayos Y nos vinimos Es una experiencia Muy buena Va a ser inolvidable Sin dudas El que tenga la oportunidad De hacerlo Que venga Y que haga el concurso Que va a ir Todo más que bien Y poniendo garra Y todo el esfuerzo Para que salga bien ¡Gracias! El año pasado participamos Estábamos enterados Pero en realidad No íbamos a meternos Porque tuvimos Algunos problemas Pero bueno Al final Los chicos de la púa Nos dijeron Che, les guardamos un lugar Así que métanse Y bueno Nosotros Nos dieron ganas De meternos De armar algo nuevo Así que Nos pusimos las pilas Ensayamos Y volvimos Acá A ver lo mejor Es una experiencia Única Que se vive acá Los nervios Atrás del escenario Y eso No se puede explicar Todo lo que se pasa Ahí atrás Sí, totalmente El nivel de los otros músicos También es para destacar Muy buena Muy buen nivel De músicos También Buena ejecución Proelijo Te da nervio A veces ver las otras Armas Porque es una competencia Pero si no En lo personal Uno mira a las otras bandas Y ve Mirá que bien que toca Mirá que Y bueno Eso es bueno Que se mueva la gente Y que haga cosas nuevas Yo había compuesto Los temas Hace un año Más o menos Lo fui arreglando Con ellos Ellos fueron poniendo Sus ideas también Y bueno Junto Fuimos sacando Las cosas De a poco Son cosas complicadas Pero Si uno le pone gana Siempre sale El ganador Del Grito 2014 ¡Quimera! Mucha alegría Y por la oportunidad Que nos dieron Ya había alegría Y ahora que Ganamos Y tenemos un CD Tenemos para grabar un CD Eso es Eso Tengo el nace Tengo el nace Tengo el nace Tengo el nace Tengo el nace